Hola niños, miren esto, Pedro tenía 20 caramelos y le regala 5 a María, le regaló 3 a Juan y le regaló 2 a Mateo. ¿Cuántos hay en total? Veamos, si 20 le quitamos 4 quedan 16, después a 16 le quitamos 3, quedan 13 y a 13 le quitamos 2 y nos va a quedar 11. Entonces 11 caramelos tenía el final. Veamos este segundo, acá yo tenía antes 16 libros, le presté 5 a mi tío, 3 a mi prima y 1 a mi hermano. ¿Con cuántos libros me quedé? 16 menos 5 restamos y nos da 11. 11 menos 3 nos daría 8 y 8 menos 1 nos daría 7. Respuesta es igual a 7 libros, con eso me quedé niños, porque presté los otros. Veamos otros dos ejemplos. Si yo tengo 18 pelotas y regalo 2, luego regalo otras 2 y luego presto otras 2. ¿Cuántas tengo en ese momento? 18 menos 2 es 16, 16 menos 2 es 14 y 14 menos 2 es igual a 12. Si niños, esa es la respuesta, 12. Esta es otra forma de hacerlo, siempre de izquierda a derecha. Veamos otros dos ejemplos y después les dejaré una tarea. Si tengo 60 córdobas o el dinero de su país, le resto 10, me quedan 50. Es 50. Le resto otros 10 y me quedan 40. Le resto otros 20 y me quedan 20. Si niños, respuesta 20. Veamos el siguiente. 80 menos 20 es igual a 60. 60 menos 20 es igual a 40. 40 menos 30 es igual a 10. 10 sería la respuesta de este ejercicio. Ahora niños, copien la tarea. Miren qué bonita se ve en color azul. Copien esto y lo hacen en casa. Pueden usar cualquiera de los métodos que les enseñe. ¡Qué bien! Estamos aprendiendo más.